Música Muy buenas amigos míos, como están amigas y amigas, hermanos y hermanas en el rock, magos y magas ¿Cómo están? Espero que estén súper requete bien el día de hoy porque vamos a estar probando nada más y nada menos que la demo, así es, como lo están viendo ahora, la demo de mago, así es, el juego del gran Pepe el mago Wow, realmente estaba esperando por otro tiempo esta demo, así que sin más rodeos, vamos al tiro a empezar con esta aventura A ver, que ya hace la infección, ah no, ya Empecemos Esta es la casita del gran mago, ahí está, grande Pepe, grande Pepe Maury Ah, tiene hambre Ok, vamos a comer un sanguchito Perfecto, vamos para allá Ok, aquí empezamos con el tutorial, ok, ok, ok Ya Con este se salta, ya, muy bien La magia, ok, es importante, la magia Ah, buena, buena Correr, patita, ¿para qué las quiero? Vienen los Mario Bros, perfecto La magia, ah, ya, y el doble salto, buena Eso, muy bien, muy bien Y, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Ah, ya, hay que activar la magia y ahí se pasa Bien, tutorial completado, perfecto La da sonrisota Ya, ok, entonces vamos empezando a avanzar por el mundo La perder del té en otoño Ok, empecemos Esto comienza, señores y señores Vamos a ver qué tal nos va Porque es lo único que voy a este juego, así que Deseenme suerte Aquí vamos Ya, mmm Pongámosle más acceso a Shader Ya, ya, ah, buena, buena Para arriba, eso, muy bien Este es el enemigo Sógate Y doble salto Eso, muy bien Uh, buena Que hay justito Ya, aquí Hay que empezar rapidito Porque si no se compare Se va Ya, bien Justito Como decía, ese compare Se va a Volver para el lado oscuro Así que Mejor hay que Buena Bueno Excelente Perfecto Toma eso Y Ah, bueno Eso es para Ah, ni siquiera Igual vamos a Darle sumerción Bien Ah, pues como Toma Eso es Muy bien Bien Recupero un poco de vida Ah, ok Aquí hay que hacer un salto un poco Al extremo Bien Excelente Excelente Bien Checkpoint Perfecto Ah, una punta Bien Encontramos el sanguchito Que quería el mago Ya, ok Aquí hay agüita Ok, perfecto Ah, una melusa Oh, una melusa Ya, ahí está No salgamos Ah, no alcancé Ya Pero hay que Con ese gran pepauria Hay que chancar a ese A ese pájaro Para poder llegar a esa parte Perfecto Ahí Eso sí No importa No importa Pero Tomamos un Ya Ahora Salto Salto De nuevo A la derecha Antes de que Se Justito Justito Eso sí Que fue chiripa Fue bastante chiripa Ya Ahora sí Sigamos 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 Excelente Patita Patita Las quiero Maquito Bien Salta 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 Eso Y Esto es merecido Ya Ahora tú también Ok Nos dicen que Vamos a ver Si podemos hacer Un salto Mortal Ah, buena A ver si puedo hacer Y Lo logré Listo Primera etapa Completada ¿Qué le parece? Muy bien Muy bien Grande Maquito Ah, buena Crearon un puente Buena Ya No se puede hacer Por acá Ah, no Por acá No Ya Ok Ok De acuerdo Perfecto Ya Sigamos Vamos a hacer Entonces Por acá Carrera Emplumada Ok Aquí vamos A lo rápido Y furioso Entonces Ok Me convirtió Un pajarito Dos Batita Para que las quiero Vamos Que se puede Vamos Eso es Muy bien Eso Perfecto Salto Eso Perfecto Bien Ok 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 Sigamos Sigamos Eso Más Ni 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 Ya Eso Seguro No No portan No portan Bien Sigamos con el Ni y tres mal la cance a activar esa pluma ya así 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 como que el litro dura poquito bien 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 perfecto perfecto bien una rosquida bien así te lo pensaban como que me faltó un poco de impulso no importa pero ahí ya estamos avanzando en la carrera ok aunque bajito no te no te tanquea y si sigue 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 como que se puede como que se puede bien perfecto y cruzamos la meta quedó recansado el mago y en segunda etapa completada el señor del bigote del fe de lobo jajaja mortal jajaja igualito el señor del bigote jaja ok aquí podemos comprar cosas cosa en el traje del mago ahí se puede aumentar la capacidad de la magia aparece pero estamos pobres así que mejor sigamos avanzando igual vamos a ver no vi cuatro youtubers pero sí reconocía al el fe de lobo con el señor del bigote un solo del personaje más icónico de este youtuber un grande fe de lobo grande pp jaja ya entonces sigamos con la aventura sí señor a ver por acá no 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 se puede cruzar no importa no importa no importa no importa vamos por acá entonces hora del té con rimo ok ok vamos para allá ok vamos avanzando rápido ok cuidado con el tiburón ok 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 ah cuidado que no me imagino que van a ser esas medusas a ver si puedo bien ahí le di su chichurrazo oh bueno bueno es un secreto un secreto así que no me acuerdo ok abriámoslo eso muy bien perfecto ya chao medusa te cuite ok perfecto mira el carajito que tiene ese ya vamos patita para que las quiero vamos vamos mago vamos mago aprieta 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 uy pensé que ahí nomás iba a quedar el mago ahí salió otra medusa ok ahí quedate eh mejor sigamos avanzando por acá a ver que estos secretos nos encontramos por esta zona aquí dice que hay barrancos sin fondo ok eso muy bien salió otra medusa agens tectis euhhh estuvo cerca itu ok primera muerte dentro del fuego jeje ok aquí la vamos a compra por intentar tectis Tectis Uy, menos mal que esquive la medusa Ay, 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 esa no la esquive Me olvidé, me olvidé Toma, y tú también Tectis, ya, abrimos tenemos la compuerta Vamos a recuperar el tesoro Bien, perfecto, perfecto Ya, ahora sí que no fallo, ahora sí que no fallo Parece que el compadre que tenemos que transformar Ese hay que ser mucho más rápido En el momento de... Ya, ahora sí, ahora sí, vamos, 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 que se puede Vamos, maguito Vamos, maguito Uy, justito, justito Ya Harto, me salto, eso Bien Hemos practicado harto el hechizo de Petificus Total, eh Ja 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡Eso sí! ¡Ahora sí está bien! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Celta! ¡Bien! ¡Rapidito! ¡Bájalo rápido! ¡Bájalo rápido! ¡Porque si no el tiempo se va a acabar! ¡Apúrate! 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 Ok. Muy poco tiempo, de acuerdo. Hay que hacer mucho más rápido que el... el tiempo de duración de la magia. Ok. Ya. ¡Eta de si! ¡Eta de si! ¡Eta de si! Espera, espera, espera. Me estaba atrasando mucho. ¡Ahora sí! ¡Bua! ¡Eeeh! ¡Uy! Menomal que apreté a tiempo el... el botón para arriba. Ya. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Uah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que todo el tipo con el que lo ha hecho largo! ¡Ya! ¡Upe salto! ¡Perfecto! ¡Vamos llegando a la meta! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Upe salto! ¡Aaah! ¡Pela de jefe! ¡Pela de jefe! ¡Pela de jefe! ¡Ok! 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 ¡Que onda! ¡Se armona chicos! ¡Peleta de mi alma! ¡Ok! ¡Ok! ¡Fua! ¡Bien! Un punto, un punto Ya, ahora sí, ahora sí Parece que la opción es... Ay, 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 eso sí que dolió Ya, ok, 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 vamos a... Ah, que... ¡Tai pillo! ¡Tai pillo! ¡No se vale! Espérate, espérate, espérate Ah, no, 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 no Tai, Tai super pillo, Tai super pillo, no se vale, no se vale Ya, ok, 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 ok Ya Parece que... Ah... Ya, esta vez sí que no fallo Esta vez sí que no fallo Vamos a darle sumerecido a este, compadre Ya Ahora sí Bien, doble Ya le empecé a pillar la maña de todas las veces que perdí Ok, 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 ok Ay, 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 ay ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Toma, bien, bien Le estamos feliquitando, le estamos feliquitando Toma, eso, muy bien, muy bien, muy bien Toma, eso, muy bien ¡Oh, qué onda lo... Toma Y faltó el último, faltó el último ¡Bien! Lo logramos, lo logramos Estuvo complicado la pelea Pero al menos lo logramos Vamos a derrotar a ese jefe Pradera inundada Ok, nivel de agua Se nota, se nota De acuerdo, de acuerdo Eso es Vamos Por la cuarta etapa O sea, por la quinta etapa sería Me olvidé, me olvidé, me olvidé Ahora sí ¡Epa! ¿Qué onda? Ahora sí Salto, vaya Eso, muy bien, muy bien, muy bien Tejtis Tú también Y con el caracho largo Adiós Adiós, Tiburcio Perfecto 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 Bien Encontramos un poco de vida Porque ya el pobrecito se se está quedando Sin nada Ok Vamos Con cuidado Con cuidado ¡Ay! Ahí, ahí, ahí Esa Medusa La medusa ¡No! ¡Odio la medusa! Ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí que es cierto Ahora sí que es cierto Vamos para allá ¡Puah! ¡Datis! Ya Ahora sí Bien Compartirse a esa cosita Perfecto Ya Ok ¡Puah! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Puah! Ya Nos soltamos el caracho largo del Tiburcio Porque hay que Terminar la aventura Bien Reforzamos un poco con una roca ¡Puah! ¡Puah! Zona Obviamente ¡Ay! ¿Qué onda con el perro? Ya Ahora sí Cuidado con la medusa Cuidado con la medusa Bien Recomendemos vida Chao medusa Zona T Aquí estoy viendo Si puedo encontrar algún secreto Ah, espérate, espérate Nuevos villanos Ok Más me remarcó un poco A los de Metroid ¡Ja, ja! Ya ¡Fuah! ¡Excelente! Muy bien Muy bien Muy bien Mago Me está haciendo muy bien ¡Ay! Hay que convertir a ese Sucumpa Ok Vamos para arriba Ya Perfecto Cuidado con la medusa Las medusas son Venenosas Ok Hay que tener cuidado con esa Bien ¡Fuah! Ah, buena Se abrió un buen camino Ya Cuidado con el bicharraco ese Bien Lo logramos ¡Fuah! Muy bien ¡Fuah! ¡Excelente! Ah, pues estaba cortado Mira que loco ¡Fuah! ¡Uy! Cerquita Y me Y me Atrapa el pajarraco ese ¡Fuah! Perfecto Toma eso Y tú también Muy bien Y Etapa Completada Nessio no estuvo tan Dificultosa como la anterior ¿Eh? Ya Perfecto Pero antes Antes de Antes de Quiero Averiguar que hay por acá Antes de Capacito que Con esta última Con la nueva etapa Se va a terminar La demo Capi Torre Veamos que eso A ver 50 A ver Veamos que lo espera por acá Ok Será un subjefe Ok ¿Cómo se derrota esta cuestión? Ni idea A ver ¡Ay! No se puede No se puede Va ¿Qué onda? No puedo derrotarlo ¿Qué onda? ¿Qué onda lo puedo derrotar? Ya Ya Soné nomás Soné Ve nomás Soné Soné Era lógico Ya Bueno Nos vamos Nos vamos Sigamos con la aventura Principal Eh Pepe Si después Si ves este video Te pregunto ¿Cómo se derrotaba Ese subjefe? Borseca Ya Ok Una calavera Dorada Ok Esto se nota que Se viene Brutal De acuerdo Se viene Se viene la pelea De jefes Ok ¿Qué es eso? Ah ya Empezamos Empezamos Mi ladra No perdó el tiempo Ok Ok Unas puntas Uah Unas puntas Ay Uy Casi 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 Uy Ya te pillé Ya te pillé Ya te pillé Ya te pillé Ahora hay que esperar Como rechupar Cuidado 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 Uhhh Que no más que la Que la esquive Ya Ya Ok 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 No te vas a hacer Con la tuya No te vas a hacer Con la tuya Ah Si te la voy a saber No había que acercarse Oh 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 Ah no te pillé La chuna Ah que tienes que La chuna Ya Espérate 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 A ver aquí Voy a intentar Descifrar Los ataques De la tipa esta Ya Ay 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 Al palmaquito Ay Ya Ya Voy Ya Voy A ver ¿Dónde Estáis? ¿Dónde ¿Dónde Estáis? Ya Ok Ok A ver La mano No ve Ah No alcance No alcance No alcance Ya Ya Bueno No No quedaba De otro Estaba mal Ok Ahora sí Esta vez Si que nos falló Esta vez Si que nos falló Ok 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 Empecemos Empecemos Ya Ok Voy a atacar Con Ya Con las puntas Ok Salto Bien Excelente Perfecto Excelente Trabajo Mago Bien 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 Aquí viene Las manos La de la derecha Que pilla Y Chanca Acaso Perfecto Listo Un punto Para nosotros Vamos Que se puede Vamos Que se puede Ya Bien Ya Va a empezar A atacar Con las puntas Ya Salta Eso es Bien Perfecto Bien logrado Excelente Ya Bien Ataca Ataca Ven Ven acá Ok Ok Viene la chona Viene la chona Viene la chona Viene la chona No voy a ganar No voy a ganar Uy Esta sí que la brujo Uy Menos mal Me lo imaginaba Me lo imaginaba Ya ¿Dónde vienen? Ahí está Viene la chona Chanca Caso por dos Excelente Espérate Uy Menos mal Que la quede Bien Ya está empezando A pesteñar En rojo Eso significa Que la estamos Finiquitando Bien Eso es bueno Uy 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 Cerquita Ah Chupa 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 Cerca 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 Está Está más rápido El ataque Ok Ya Uy Chancacazo Por Tres Para el otro lado Para el otro lado Ya está Pestañendo Más En rojo Significa Que Un Golpe Más Y la tenemos Finiquita Ok Te lanzo Una Chona Ah No Voy a lanzar Chona Por dos Chupa Ya Ok Uy Uy Ay Chita La payasa Cerca Cerquita Ya Ay Uy Se puso Re brutal Uy No está Oh Que loco Ya Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? ¿Dónde está la mano? Y Fatality Listo Uy Estuvo Esa pelea Se que Estuvo Estuvo Vida Buena Buena Buenísimo 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 Ok Y acá se ve Algo dorado Ok ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Será un easter egg? Ah Ya Con esto termina La demo Ok Buena 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 Buenísimo Buenísimo Me encantó Me encantó La demo ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? Peppauri Genial Super Grande maestro Ahí están los Lo de Dream Potion Ah Buenísimo Buenísimo Me encantó La demo Trajo lo mejor De la onda Del 2D Me entretuve mucho Estuvo Pero Pero genial Como nota Un 10 de 10 En serio Me encantó Espero con ansia El juego completo Porque está Muy en 3 Está muy gracioso Muy chistoso Y a la vez Con harta dosis De dificultad Lo cual Le da un Perfecto balance Me Me encantó Así que Pepe Desde acá De la serie de Chile Hermano Un Gran abrazo Harto saludo Igual A Dream Potion Porque El proyecto Está Pero Super bueno Está Muy bien hecho Me encantó En serio Así que Espero Con mucha ansia El juego completo Porque está Pero Fenomenal Me Encanto Pepe Lo Feetelobo Feetbord Retrotoro Nitro Roa Doctor Linkhacker Mickey Rengar Vert Y a Kono Y no Pasaré Buenas Invitados especiales Y vamos a ver Invitados especiales Rumi Zeta Super Saiyajin Loco Demian Cardia Fabito Dastio Cedrak Franky Hoop Nico Mike Rengar Rho Trum Y Alto Wishtream Martin T Dian Yu Butter Cobb Geron Spider Boy Sir Capibara Blake Mo Olympia Zeta Matabay Delta Tenru Steven Lumina Gea Galf Akigun Wingshu Nitro Rat Hacker Anissa Failboat Yumi Retrotoro Ah buena Palitro Samurai Stevie Tony Señor Pelo Y el Feetelobo Grande Feetelobo No te parece eso Furioso Grande Señor del Bigote Gracias por jugar No a ti Pepe A ti Pepe Por inventar este Grandioso juego Insisto Estimados Suscríbanse al canal De Pepe el Mago Y Pepe el Mago Juega Realmente es Un gran canal Yo soy muy fan De este Gran youtuber Así que Aquí mientras vemos Al maguito bailando Nos vamos despidiendo Si les gustó Por favor denle like Suscríbanse Compartan Y si quieren otro Juego Para traer acá El canal Por favor díganme En los comentarios De verdad lo voy a leer Así que Muchas gracias Muchas gracias por ver este video Y nos estaremos viendo En la próxima Grande Pepe el Mago ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!